Con una cantidad inferior a lo que el pueblo demanda, la comercialización de los sellos de 5 pesos se ha visto limitada. En la última ocasión recibimos 810 sellos y realmente eso fue un rato nada más porque fueron muy demandados. No llegó a dos horas la venta de los sellos. No se puede hacer trámite porque no hay. Y en carneta lo piden y no está parado. Yo estoy en un trámite de notaría y tengo que poner una abogada. Entonces la abogada me pide dos sellos de 5 pesos porque no pueden ser de 10 ni de 20, tienen que ser de 5. Y ya he ido a todos los lugares y no lo hay en ningún lugar. Ahora vine a preguntarle otra vez a ver si bien he entrado y dicen que no he entrado. Y fuimos en busca de la respuesta con los proveedores ante una problemática que preocupa a la población. Conocemos que por nuestro nivel central se está haciendo una tirada de estos sellos tan demandados y que debemos esperarlo en los próximos días. Justamente quienes son los encargados de esta impresión de sellos. Impresos de seguridad son los encargados de hacer esta impresión de los sellos del timbre. Una vez llegados los sellos del territorio, ONAR y Corrego hacen la conciliación y se hace inmediatamente la redistribución a los municipios para que pueda llegar así a la población. Hemos coordinado incluso con nuestros directivos en los distintos niveles y de igual manera sugerimos que la persona que incurra, o sea, en esta situación de que efectivamente se le ha visto detenido algún tipo de trámite que ha venido haciendo y el tiempo ya constituye una amenaza que se dirija a la entidad, ya sea la ONAR u otra entidad que esté a cargo de ese trámite, ratifico que esté haciendo esa persona y que por supuesto explique que dado el déficit que hay y se haga justamente el análisis pertinente. Porque lo que es una realidad es que efectivamente no contamos con el sello timbrado de 5 pesos en nuestro territorio, que ya como se ha explicado se prevé que para finales de marzo ya esta solución, o sea, ya este problema se modifique. Alternativas ante procesos y trámites en curso que se ponen en pausa porque requieren el sello timbrado de 5 pesos de los que carecen hoy y por aproximadamente un mes las unidades que lo comercializan. Al cierre de esta información conocimos que en la mañana de hoy se efectuó una pequeña venta de sellos timbrados de 5 pesos tras la transferencia de una unidad municipal de correo. No obstante, tal y como se reseña en este reporte, la problemática continúa. Mayelin del Sol, Notic Sur.